¿Alguien quiere tener, por ejemplo, a uno de los pertosi de vecino? ¿O a Máximo Thompson? No, 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 a Máximo Thompson no, porque va a tener una pena, eh. Ok. Mayor, mayor. ¿Alguien querría tener, 31 de enero, se dan el fallo, ¿alguien querría tener el 1 de febrero a uno de los pertosi de vecino? Y vos que me estás diciendo, ¿estás adelantando que esa persona puede salir libre? Según como lo tome la justicia. ¿Cuál sería el éxito de la defensa de los raggers? A ver, primero, quiero decir, por lo que me toca después hablar con respecto a la objetividad de las penas. Sí. Porque me interesaría, y hay algo que dijo que es muy importante, y puede llegar a traer un trasfondo muy grande en el momento de los adelantos, que es 25 y 26. Sí. Yo digo, este, con respecto a lo que, a lo que él informó, si en el hipotético y supuesto caso, la información que tiene él es exacta, es exacta, justamente se puede llegar a plantear una suspensión y una nulidad del juicio. Te voy a explicar por qué, porque vos no podés incorporar, una vez cerrado el debate, vos no podés incorporar una prueba nueva, sin haberse la, justamente... Bueno, por eso le puso potencial. No, por eso le puso potencial. Podría llegar. Es importante decirlo. ¿Qué fue hasta ayer? O hasta antes de ayer. Pero es importante decirlo. Sí. Puede llegar a dar un vuelco totalmente. ¿No se pide? Por esto que quiero decir. Es decir, acá hay una víctima, y hay que reconocerla, que es Fernando Iván Sosa. En ese sentido, lamentablemente, no puedo mostrarlo a la vida, pero cuando nos toque hablar desde lo que es la sanción, desde el punto de vista legal a cada uno, o en conjunto, ahí entonces... Doctor, hay una cosa que... No todos hicieron lo mismo para que muera Fernando, aunque todos participaron. Por ende... Se hicieron los aportes. Ok. Y los roles. Ok. ¿Se entiende? Sí. Entonces, llegar a una condena de reclusión o prisión perpetua, yo no creo que puedan llegar a ninguno, a ninguno señor. Porque no... Ni siquiera a más. O sea, vos tenés... No, porque vos tenés... Para llegar a esa conclusión, vos tenés que sumar a lo que fue, lo que viene diciendo justamente el letrado particular de los damnificados, eso es en provincia. Ellos hicieron de malla de contención, de malla humana, para justamente no habilitar que los amigos puedan ir en defensa de Fernando Báez. Claro, lo cubrían, pero no pueden ni defenderlo. No sé, vos tenés que dividir los aportes porque la reclusión, o sea, el agravado del artículo 80 te dice, alevosía, que para mí no existe, y tampoco existe la premeditación. Pero cómo no existe el crimen. Ahora, doctor, la premeditación, yo le voy a decir en qué se marca lo que uno puede entender que fue premeditado. Y recordemos... Existe la premeditación espontánea, ¿eh? Aclaro. No, no, pero esto no sería espontáneo. Vamos a explicar a la gente cómo fue el crimen una vez más, para que se entienda exactamente. Sale el grupo de Fernando, sale Fernando con su grupo, se cruzan enfrente, adentro hubo una agresión. Espere, 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 sí. Adentro por ahí, por una situación. ¿Te hablas de riña? No, no, no. Por una situación. Ahí te hablas de agresión, riña o agresión. No fue una riña, fue una agresión. Bueno, adentro. Salen del bolito. Esto es muy fundamental para que después el tribunal pueda asimir una responsabilidad. ¿Por qué? Sí, y esto es importante. La ley, yo te doy esto, vos lo estudiame, decís, la ley dice esto, doctor. Sí, pero yo que soy juez digo que la ley dice otra cosa. Sí, es la interpretación. Es la interpretación de la ley. No, 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 no. Interpreteme esto, doctor. Sale Fernando con su grupo y se cruzan enfrente a comprar un helado de palito, a un kiosco. El grupo de los acusados son echados del boliche en una situación muy violenta. Lo vemos todos los videos de Máximo Thompson y se quedan en la puerta del boliche. En la puerta del boliche están cuatro minutos. Se los ve hablar a ellos, entre ellos. Probablemente digan, bueno, ya está, ya pasó, vámonos a casa. Podría ser una interpretación, ¿eh? Pasan esos cuatro minutos, ellos divisan al grupo de Baez Sosa y lo divisan a Fernando enfrente y se cruzan. Hasta ahí tenemos policías en la zona. Pasan otros tres minutos, cuando ya están en la vereda de enfrente, en una vereda de Baez Sosa, también se los ven charlando, cuando la policía se va, ellos van y atacan. ¿Usted cree que en esos siete minutos que se producen, cuatro en una cuadra y los otros tres enfrente, no pudo haber un plan en el cual estén premeditando? ¿Vamos a atacarlo? No, 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 para nada. Me quedó la duda de por qué no se puede incorporar pruebas si el tribunal no puede otorgar el permiso para que se dé la prueba en esta instancia y poder incorporarla. Y otra, si usted es capaz, porque hasta ahora ninguno de los abogos que vino pudo explicar claramente, para que la gente que está en su casa lo pueda entender, por qué no existe alevosía. A ver, es muy práctico. Pero vos tenés que dirimir los dos calificativos que tiene el artículo 80, que es la alevosía y lo que sería la premeditación, que es el concurso de dos o más personas. Las calificaciones que van a dar en el día de mañana van a ser totalmente distintas. Está claro, no van a llegar, nadie se va a animar a firmar justamente una agresión o una agresión en riña, porque sería una locura para el tribunal si un incendian. Van a dejar la pelota para casación. Para que la gente lo pueda entender en su casa, por qué no sería alevosía, por qué no cabe la alevosía en este caso. Porque aparentemente lo que hubo fue una agresca entre dos grupos. No, es que doctor, eso lo pasó afuera. Eso había una amiga de piso. Adentro ocurrió algo, adentro ocurrió algo que todos sabemos. Yo no voy a tirar las tintas a alguien que no está. ¿En cuál sería la tinta a alguien que no se puede defender? Porque están en los videos que hubo una agresión por parte de Fernando. Pero eso pasó adentro, lo que pasa afuera es... Y no quiero hablar de él porque justamente no se puede defender. Entonces no quiero hablar de él. Es que usted está instalando que lo que pasó afuera es la continuación de una real adentro. Claro, pero que se suporta. Son dos hechos separados. No, no, vos tenés dos episodios distintos. La pelea que tienen ellos, los amigos de Thompson y todo, que estaban, como dice Burlando, haciendo como demasias de contención contra alguien que realmente estaban teniendo una... Porque ahí hay patadas, hay piñas, hay de todo. ¿Y cómo sé yo que la piña que le va a dar no lo va a matar? Porque justamente, bueno, acá te tenés que remitir justamente a los profesionales. Que dijo, uno de los farentes, no, uno de los farentes dijo, hay muchos golpes, patadas y punetazos. No puedo determinar cuál fue el golpe mortal. Y yo lo puedo hacer al revés y decir, todos fueron mortales. O sea, o fue la primera piña, o fue... Digo, esa interpretación técnica, ¿no? No, pero todos fueron mortales, pero no. Pero acá justamente entrás ahí a la disyuntiva de... ¿Quién está a Fernando? No, ¿cuáles son los goles y los aportes que hacen cada uno? Y justamente es la coautoría funcional. Ok. Que cada uno participó. Son todos los mismos. En el evento de esa faena criminal que es la muerte de este pobre chico, este... Fernando Baez. Lamentablemente, que no se puede defender. Yo lo que digo que es responsable el máximo de la pena, sí. Sí, pero a los que no tienen participación, o llamarlo dentro del cúmulo de responsabilidades desde el punto de vista penal, del tipo penal, porque vos tenés que... Acá hay algo que la sociedad tiene que saber. Sí. Y todos tenemos que saberlo. Uno, que yo tengo más de 30 años de abogado penalista, y he tenido casos en los cuales a veces es muy difícil la intención. Yo puedo... El tipo penal te dirime lo objetivo, o sea, los requisitos objetivos. Pero no puede entrar el tribunal a dirimir lo que es lo subjetivo, la intención. Hubo intención homicida.